El arte es uno de los medios más importantes para expresar lo que es cultura y tradición. Y a través de esa inspiración que viene de nuestro creador y nuestro ancestro, es que nosotros plasmamos la esencia y entonces nos convertimos en instrumentos de esa gran sabiduría. Mi abuela era india de monte, mi bisabuela vivía en una cueva. Mami fue una costurera, también era artesana del coco. Ella era pues la que nos enseñó a nosotros. Yo nací en Estados Unidos, me crié en el sur del Bronx, como un pececito fuera de agua. Y me vine para acá a los 17 años. Mis padres son de aquí. Yo bajé esos escalones en el 72 y nena se abrió la tierra y me tragó. Y caí en Morovi, porque ahí se consiguió un pedazo de terreno y una vena de barro. Empezamos a trabajar con la arcilla de Puerto Rico y tuvimos la ayuda de don Luis Leal, que fue un gran alfarero antillano. Y empezamos la primera escuela alfarera. Ya existía una alfarería en la isla criolla de parte de don Tomás Díaz, que era de las piedras, y de su discípulo, Alberto de Jesús. Y él fue mi maestro. Así que ahí aprendimos a balancear la arcilla, danzamos sobre el barro. Empezamos a crear la identificación con la escuela alfarera del CEMI y el uso de la arcilla del país. Y eso es lo que yo sigo hoy. La tierra es como nosotros. Tenemos un contacto innato, directo, con la madre tierra. Todo se basa en el amor. Somos un solo pueblo. Somos el pueblo del CEMI. Somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo.